Oye, 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 oye Oye la fiesta maca Llevo a tu guacha y no tengo un sope No hay casa pa' la pincha y de chata pinta tope No hay profesión artista, pero fue el deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es retoirón Cuando le me echa que la me echa voy Elito al piso y con su cardinón Estos hibas no le meten No tienen pares moviendo el boquete No ofrecen mis costados pero las de cano vienen No copian la coreografía de los delincuentes Si solo tienen caras que nos quedamos de frente Ratata, a mi no me matan, soy el matatan Ratata, a mi no me matan, soy el matatan Ratata, a mi no me matan, soy el matatan Ratata, a mi no me matan, soy el matatan Ratata, a mi no me matan, soy el matatan Ratata, a mi no me matan, soy el matatan Esto es un burreo mítico, ya tu sabes Paraliciteni, 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 paraliciteni Paraliciteni, paraliciteni, paraliciteni Paraliciteni Más conocido como el jefe del perreo También del perreo Viesti blancao, que tú soges cosa queo que yo te yea Minas vidas feo, Acima pa' los velos y tira lo culo Pez Somos negros a botines en el boltero Eso no es que a tiempla la, tiempla la, tiempla la Eso no es que a tiambla la, tiembla la, tiembla la Yo era que lo choqué, 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 choqué Eso no es que a tiambla la, tiambla la Yo era que a lo choqué, choqué, choqué- choqué, choqué Paralíc şey temi Paralíces trae mi, paralíces trae mi, paralíces trae mi, paralíces trae mi, ay 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 mi. Me llevo a tu guacha, que no tengo un zope, en mi casa pa' la picha y de chapa patatope, de profesión artista, pueblo pa' el deporte, no voy a parar hasta ver a mamita de dos, nadie hace lo que hago yo, esto no es cumbia, esto es restorón, cuando le metes que él no me llevo hoy, El auto al piso y con su cardenón Estos gilas no le meten No tienen pares moviendo el rocete Me ofrecen mi costado pero la de acá no viene No copian las coreografías de los delincuentes Si solo tienen balas que nos quédamos de frente Ratatá, a mí no me matan soy el matatán Ratatá, a mí no me matan soy el matatán Ratatá, a mí no me matan soy el matatán Ratatá, a mí no me matan soy el matatán ¿Qué te ocurre a un mítico? Ya tú sabes Paralicitrenia, paralicitrenia Paralicitrenia, paralicitrenia Paralicitrenia, paralicitrenia, paralicitrenia Tu me has conocido como el jefe del perreo También termineo, dale te blancao Que tú seguí tocando y yo te quiero Uno vio a feo encima para los pelos Y tira los quebran Todos somos negros sin botines en el hotel Eso no es que a tiambla, a tiambla, a tiambla Llora que a los choque, 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 choque Eso no es que a tiambla, a tiambla, a tiambla Eso no es que a tiambla, a tiambla, a tiambla Eso no es que a tiambla, a tiambla, a tiambla Espera que a los choque, 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 choque Paralicitrenia, paralicitrenia Paralicitrenia, paralicitrenia Calipimasi, baby Paralicitrenia 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 Paralicitrenia